Hola de nuevo, mi amigo Les Gold. Estoy muy emocionado y muy contento de que hayas respondido y que hayamos empezado una buena amistad, una verdadera amistad, que como te dije en mi mensaje anterior, va a suceder lo mismo que en la película esta de Humphrey Morgan, Ingrid Verma, Casablanca. Recuerda aquella escena final cuando se despide de Ingrid Verma en un avión en Casablanca y entonces Humphrey Morgan se queda con la jefe de la policía de Casablanca y la última frase que se dice en esa película, en el guión, pues es Humphrey Morgan al policía querido amigo que hemos empezado el comienzo de una buena amistad. Bueno pues más o menos he querido comentarte esta frase porque yo creo que es contigo, no solo contigo, con tu equipo como me has pedido, aunque no los conozco, nos conoceremos un día seguro, el comenzar una buena amistad y agradecerte amigo Les Gold, tu amabilidad, tu extrema amabilidad porque me ha emocionado mucho, lo vuelvo a repetir, porque tengo muchos fans y guerrilleros, tus seguidores, de Alberto Ganosa en todo el mundo, en Norteamérica también y claro cuando he recibido tus noticias siendo tú un personaje querido y muy popular en Norteamérica pues me ha dado mucha alegría pensar, bueno pues tengo un buen amigo que aparte de eso me has escrito y es tu deseo y el mío también de que en tu show hagas alguna mención, una participación que sea pequeña de mi trabajo, mis descubrimientos y de los guerrilleros de Alberto Ganosa en todo el mundo, un pequeño anuncio, está muy bien, muy bien y va a ser estupendo el que en los norteamericanos, porque ya te digo, cuando oigan tu show, que muchos lo ven en España también, por internet, vean este anuncio y este mensaje tuyo, va a ser muy emocionante, o sea, los guerrilleros se van a animar en cantidad y es un estímulo, porque siempre he pensado que estos descubrimientos son sensacionales, van a salir, es lógico que haya unas producciones de caballo, no es lógico, porque claro, la cueva del juez y la mesa del solomón y el robot, bueno es algo que es sorprendente, entolero, sobre eso llevo yo años, o sea, estuve descubierto y sufrí varias amenazas a mí y a mis ahogados, porque claro, ahí en la España católica pues hay una persecución en relación con estos descubrimientos casi generalmente en el mundo, muy grande, y luego los gigantes dentro rocas, eso aún todavía más, porque eso destruye la teoría de la evolución de hombres de millones de años, saulio de millones de años, todo son barbaridades que se van a desbaratar, porque claro, al momento que se abren rocas y salgan gigantes vivos en estado letargo, como la Mona Lisa en la nave extraterrestre, algunas han sacado ahora mucho, van apareciendo más personajes en urnas de piedra en letargo, están muertos, bueno, y luego la nave de salomón con oro de ofis en España y el arca de la alianza, esos cuatro descubrimientos van a ser la catapulta para todos los demás, revelaré con la ayuda de Dios todos los demás, porque tengo, gracias ayer yo, el talento, el don concedido por Dios, como el que tiene don para la música, para el arte, para las matemáticas, o tú tienes el don para los shows televisivos, bueno, cada ser humano tiene dones diferentes para diferentes actitudes, la música, el arte, la matemáticas, la ciencia o los descubrimientos. Así que estos descubrimientos, si salen en Norteamérica, va a ser un campo fructífero muy especial, generalmente el pueblo norteamericano es un pueblo más libre que en otros países que han estado de toda la vida supeditados al catolicismo, están siempre muy perseguidos en cualquier aspecto de la ciencia, inteligencia, descubrimiento, hasta el día de hoy. Y claro, el darme esta oportunidad en tu show, es fantástico, es, vamos, algo, una sorpresa inesperada, que me ha dado una alegría muy grande, porque claro, yo recibo todos los días muchas noticias de muchos fans y amigos que me hacen vídeos YouTube, vídeo montajes, me mandan emisivas, me mandan fotografías, emplazamientos, o sea, todos los días estaba rotado mi correo, pero claro, tener un personaje tan especial como Let's Goal, bueno, ya es algo fuera de serie. Y claro, indudablemente, y tal como es tu petición, lo he pensado también, y quiero no olvidar, y es, es, aunque ya digo, de momento no los conozco, nos conoceremos en un día en persona, el no olvidar tu fantástico equipo. Espero un día tener el privilegio, si Dios quiere, llegar a tu estudio, saludarlos uno a uno, dar un abrazo, igual que a ti, naturalmente, y darle las gracias por la excelente colaboración y ayuda que me estés dando. Quiero mencionarlo, en, tengo aquí los nombres, de todo tu equipo, y quiero hacer mención de ellos uno por uno. En primer lugar, estás tú, naturalmente, Let's Goal, la estrella del equipo, y luego está, el Mr. Eticornio, Sean Brighter, Mr. Koshow, Sean Brighter, Rolso, el cámara, Alex, cámara, un vídeo de edición, HB Giorgio, Sound & Music, Tzu Ramon, Bassance Manager, Joseph, Manager, Assistant, Castor, Léa de Bruyter, un producer, Mr. Cetro, Co-Executive de Producer, Mr. Mallory Artist, y, naturalmente, encabeza siempre, Let's Goal, el fantástico amigo Let's Goal, y su fantástico equipo. Espero de verdad tener la ilusión, que será para mí un día muy grande, el día que pueda visitar tu estudio, y esto es fantástico, y perdonad que mi inglés no sea muy fluido, pasa como tú lees con tu español, yo creo que tú, tú hablarás el español mejor que yo, pero bueno, he querido enunciar estos señores, este equipo fantástico, nombre por nombre, aunque me haya equivocado en la pronunciación, es lógico, pero de corazón, tengo aquí el listado, y espero ese día llegar, ver uno a uno, dando un apretón de manos, un abrazo, irnos a comer, y felicitaros a todos por la ayuda que me habéis prestado y que me estáis prestando. Es un mensaje para ti y para tu equipo, amigo Let's Goal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!